Muy buenas, estimados seguidores. Vamos hoy con un tema apasionante y a priori desconocido, como tantos otros de nuestra historia. Las cofradías de negros, las llamadas cofradías de negros, cofradías de morenos, extendidas en todo el mundo hispánico, con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Colonial, como siempre, la mejor compañía. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estar contigo en tu programa? Muchas gracias por tu invitación. Saludos para tus seguidores y también para los de Venezuela Colonial. No dejen de suscribirse al canal de Antonio Moreno Ruiz en YouTube y en Facebook, que saca material muy bueno. Es un gran historiador. Y bueno, sí, vamos a estar hablando de un tema que es súper interesantísimo y también muy desconocido, que son las cofradías de negros, de los negritos o morenitos, para no entrar en polémicas con ciertos grupos. Fueron unas agrupaciones que en la antigüedad dan mucho de qué hablar, sobre todo porque entre ellos mismos se apoyaban. Y eso en una época donde, lamentablemente, había diferencias de clase, pues es muy importante, ¿no, Antonio? Sí, no, las diferencias siguen existiendo, pero bueno, es lo que tú apuntas a, como tú muy bien apuntas, hay que, digamos, introducirse en esa sociedad del antiguo régimen. Y fíjate que una vez más volvemos a Sevilla. Yo recuerdo una vez que estuve contigo en Sevilla, pasamos por la Plaza del Triunfo, cerca de la Catedral, y allí a principios del siglo XX se hizo una lápida conmemorativa a dos ilustres hermanos de la hermandad de los negritos. Es curioso porque es una cofradía que se empieza a conocer como la cofradía de los morenos y a partir del siglo XVIII como de los negritos. Están los ilustres hermanos Moreno y Molina. No sé si yo tengo algo que ver con ese Moreno de principio del siglo XVII. Están los ilustres hermanos de esta cofradía que se destacaron en la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción. Para ser más exactos, nos vamos a la página de la hermandad y aquí lo dice, ¿no? Fernando de Molina, hermano mayor y Pedro Francisco Moreno, alcalde, que siendo negros libres, se vendieron como esclavos para sufragar los gastos de culto a la Virgen en 1615. Una polémica que hubo en Sevilla porque un sacerdote hizo palabras poco apropiadas con respecto al dogma de la Inmaculada Concepción y una de las hermandades que más se destacó en su defensa pues fue la hermandad de los negritos. A día de hoy todo el mundo conoce como de los negritos. Con Emilio pudimos ver aquella conmemoración que se hizo a principios del siglo XX, ya hacía bastante tiempo que se había proclamado este dogma, que fue tan importante en la cultura religiosa española y por ende hispánica, porque también recorrió el continente americano. Sí, esto pasó al otro charco y hay muchos ejemplos que vamos a hablar de ellos más adelante. Exactamente, pero fíjate tú la fecha tan temprana que en el 1394 se funda esta hermandad por un arzobispo sevillano de la época, Gonzalo de Mena y Ruelas. Esta hermandad se funda. Hay que explicar un poco también el contexto. En Sevilla hay, bueno, en Sevilla hay en otros puntos de la península ibérica, pero concretamente en Sevilla hay una población negra que mayormente muchos descendían de los esclavos que traen los musulmanes y luego otros tantos de cuando se crea la cultura de frontera entre moros y cristianos, pues muchos llegan también como esclavos de África. Vale aclarar que no fue una cosa de blancos contra negros, porque en el norte de África había muchísimos esclavos blancos. O sea, muchas veces se cuenta la esclavitud, el estilo de las películas de Hollywood, como por ejemplo Amistad de Steven Spielberg, que eso es una bofetada a la historia y una sinvergonzonería. Pero bueno, esto es como todo, tú sabes. Y esclavitud guanche canaria también hubo. Claro, hubo esclavos guanche, esclavos morícolos, llamados esclavos blancos, y aparte los esclavos cristianos ibéricos en el norte de África y incluso los esclavos esclavos que trajeron los árabes y los surcos. En fin, la esclavitud era un sistema, por desgracia estableció en la época, que no entendía de colores. Pero en fin. Sí, era lo común en todas partes del globo, hay que decirlo así. Exactamente. Y los pueblos indígenas americanos también conocían la práctica de la esclavitud. O sea, no estaban exentos de esta práctica. En Sevilla, pues, este arzobispo se da cuenta de que hay una población negra que está totalmente excluida, porque muchos por enfermedad o por cuestiones parecidas, sus amos ya no los quieren y los abandonan y se ven dejados de la mano de Dios a las afueras de la ciudad. Y entonces, pues, cerca de lo que era la Puerta de Carmona, se funda esta hermandad a finales del siglo XIV, conocida como la cofradía de los negros, la cofradía de los morenos, etc. Y es interesante porque es una hermandad que está muy presente en la génesis de la Semana Santa sevillana tal y como la conocemos hoy. Pero claro, tal y como explica el profesor de Historia del Arte, Jesús Romano, cuando Fernando III el Santo llega a Sevilla en el siglo XIII, pues entran muchos movimientos religiosos de la Baja de las Medias, que bajan por Castilla. Entonces, durante siglos se va formando todo lo que es el mundo de las procesiones y va evolucionando, ¿no? Esa evolución empieza en Sevilla a través de un vía cruz y muy famoso, que es el vía cruz y de la Cruz del Campo, un templete gótico mudéjar muy conocido en Sevilla. Y la hermandad de los negros es una hermandad pionera en ese sentido. O sea, de una población importante que participa en la vida religiosa y además es un mecanismo de integración. Primero, porque esos esclavos que estaban dejados de la mano de Dios tienen ya un sitio donde ir y como tú muy bien dices, donde reunirse, donde apoyarse. Y también los negros libres. Sabemos que negros libres van ya en las primeras embarcaciones españolas como pilotos y marinos. Y de hecho, este modelo de cofradía de negros se implanta desde Sevilla a todo el continente americano, desde México hasta el Perú. Como hablamos ese día, ¿te acuerdas ese día que estuvimos en Sevilla hablando del tema? Sí, claro. Y como tú bien dices, a la población de morenos o de negros en Sevilla a finales del siglo XV pues era abundante y muy grande, ¿no? Una población de esclavos que procedían de las capturas de prisioneros entre las guerras de Castilla y el Reino de Granada, especialmente de las incursiones en África que hacían los musulmanes, ¿no? Y también con un mercado en manos de portuguesas que hacían la ruta de Guinea, que es el habitual sitio de procedencia de estos morenos, ¿no? Solía ser más que todo de Guinea, de la costa de Guinea en África y de Angola también hay morenos y negros con este origen, ¿no? Hay que decir que hay un punto de inflexión importante de origen de estas cofradías, que es la fundación del Hospital Asistencial para Negros, que se escribe en un momento de crisis eclesiástica y política en una sociedad multidétnica porque no hay que solo hablar de los negros, hay que hablar de los gitanos, de los mulatos, de los judíos, ¿no? Que era la base que conformaba la sociedad en aquel entonces. Y en la actuación política del rey Enrique III de Castilla, quien tomó medidas de protección para algunos sectores populares frente al poder de los nobles, ¿no? Se reglamentó el derecho de reunión, de celebración para los negros en una zona cercana a lo que es Santa María la Blanca. Está también la figura del Conde Negro, que es otro testigo de esta ordenación, que todavía se mantiene en el callejero de la ciudad, ¿no? Una calle, una calle de Sevilla que se llama Conde Negro y poca gente sabe que hace referencia al famoso Juan de Valladolid, que tenía su pequeña jurisdicción en Sevilla. Ahí te das cuenta que el antiguo régimen en verdad es mucho más descentralizado y más práctico de lo que muchas veces nos hacen creer, ¿no? Y es así, como estábamos comentando anteriormente, las medidas de protección e integración en torno a unos negros esclavos, un bien de lujo que en épocas de crisis llegó a ser abandonado por algunas familias, ¿no? Especialmente si tenían alguna enfermedad como tú bien señalas o una tara física por la que acabaran convirtiéndose en una molestia para sus dueños, ¿no? Sí. Pues se jetaba así esta cofredía de negros, ¿no? Que acabaría siendo un modelo que se exportaría a Iberoamérica. Vemos sobre todo en la isla de Cuba muchas cofredías de negros, en el Perú donde tú estuviste también, en Venezuela en los siglos XVIII se ven también algunas cofredías sobre todo en Panamá también pero en Venezuela sobre todo en la zona donde había muchos mulatos y negros como lo que fue Nirgua que es en el estado Yaracuy en el actual estado Yaracuy y en Curiepe, ¿no? Es la zona de Barlovento y en Miranda pues estas cofredías existieron y hacían una especie como de cajas ¿no? De ahorros para apoyarse entre ellos y en la Semana Santa como bien tú dices pues salían a hacer estas procesiones con unas vestimentas muy particulares que en Estados Unidos muchas veces lo confunden con el Ku Klux Klan ¿no? Claro, porque ten en cuenta que finalmente es una vestimenta de penitencia entonces el capirote son todos símbolos de una penitencia porque se busca como dice el profesor Jesús Romanos la imitación de Cristo entonces el penitente es el que acompaña en el dolor a Cristo por tanto por eso se ponían y se siguen poniendo hábitos de penitente y en Estados Unidos esto pues parece que no se relaciona con otra cosa ¡Ojo! Pero en Estados Unidos le quitan la capucha a uno y ve que es negrito bueno se quedarían confundidos ¿no? Pero es muy oportuno lo que tú has dicho porque mientras que en Estados Unidos se funda el Ku Klux Klan en España sin embargo y en el mundo hispano desde hacía siglos ya había cofradías de negro ¿no te cuentas la diferencia? Y digo esto porque después los hispanos somos los intolerantes los atrasados etcétera etcétera ¿no? Y ahí tú ves muy claramente esta diferenciación entre la cultura anglosajona y la hispana ¿no? En la cultura anglosajona jamás jamás vas a ver que una cofradía de negro el sistema británico no lo hubiera permitido porque para ellos lo importante pues era la esclavitud como un medio de producción sin ver el alma o la forma católica a la que solemos ver nosotros los hispanos ¿no? Claro además la importancia porque como decimos siempre los hispanos también la importancia de la figura del negro libre tener en cuenta que en el actual territorio de Estados Unidos el primer poblado de negros libres fue la florida española el fuerte Mosé pero es que existían poblados de negros libres en el continente americano desde el siglo XVI las famosas tinturas de los caciques zambos y mulatos de esmeraldas en el actual Ecuador ha sido testigua en la época de los austrias menores hay constantes referencias a los soldados a los morenos libres incluso compañeros de soldados morenos libres que pertenecen a las milicias españolas en América por tanto en la vida religiosa y fíjate otra vez volvemos a partir de Sevilla cuando los primeros barcos llegan a América desde el puerto de Palo de la Frontera ya la la copradía de los negros de Sevilla tenía más de un siglo bueno un siglo de historia vamos a decir ¿no? y se ha mantenido y es curioso es una historia muy paradójica o muy paradigmática si se quiere de las dos formas tanto paradójica como paradigmática empieza siendo una copradía súper humilde nadie hubiera dado un duro por ella y sin embargo se ha mantenido en el tiempo en la ciudad sabemos que hubo más copradías de negros en Triana hubo otra y fueron desapareciendo esta que se mantiene ahí en lo que fue la fuerza de Carmona y había a los alrededores un convento imponente que era el convento de San Agustín había muchos edificios que fueron desapareciendo cofradías otras cofradías de la ciudad que no estaban de acuerdo con que hubiera una copradía de negros porque desconfian de ellos porque en fin todas estas cosas que han existido siempre desaparecen contra todo pronóstico y sin embargo la hermandad de los negros sigue hasta el día de hoy por cierto yo le mando un afectuoso saludo a Felipe Guerra Vázquez su alcalde porque la hermandad de los negros es curioso como es una hermandad pontificia el hermano mayor es el arzobispo de su villa mientras lo que en otras hermandades se entiende como hermano mayor se le dice alcalde y el alcalde es Felipe Guerra que yo le mando un saludo yo como tú bien sabes bueno ahora con esto del COVID ya desde el año pasado no voy pero he ido mucho a la capilla de los ángeles que es la vocación de ellos y allí te reciben siempre como uno más esa humildad que está en sus códigos genéticos te digo yo que es una realidad o sea uno va allí te reciben como uno más y son gente estupenda gente además que hace una labor por los desfavorecidos pero labor de verdad de esta gente que están siempre en el banco de alimentos haciendo obras de caridad o sea frente a muchas lo más importante es que lo hacen lo hacen callado sin ningún tipo de publicidad pues de corazón lo hacen exactamente exactamente fíjate tú lo que son las cosas Emilio me acuerdo yo cuando yo estaba en el colegio un compañero mío me hablaba de la hermandad de los negritos a mí me llamaba mucho la atención ese nombre tú vas por las calles de Sevilla y una calle es la calle Alemanes la antigua calle de Génova los placentines qué sé yo te están hablando de la historia de la ciudad y hay una hermandad que es la hermandad de los negritos y pocas veces nos planteamos por qué esos nombres hay una calle que tiene su placa claro claro la calle Recaredo Iván Vélez en estos días en su Instagram subió una foto de ella por cierto un saludo a Iván un saludo a Iván un maestro sí señor y además un gran combatiente contra la leyenda negra hispanófoba bueno pues cosas que yo en la Semana Santa he estado más ligado siempre a mi pueblo no he tenido mucha ligación con Sevilla he estado más ligado a la hermandad de la Soledad de Boyullo de la habitación en fin pasan los años me ha interesado siempre la hermandad de los negros desde ese punto de vista histórico y me voy a Perú y un día con mi amigo José María Reguera el que ha donado esta cámara que por eso se ve mejor estando en Lima nos encontramos con una procesión de hábito dominico de San Martín de Porres y en aquel momento se me vino eso a la cabeza se me vino eso a la cabeza porque en Lima hay muchas cofradías quizás son un poco más modernas ligadas a San Martín de Porres pero en su día también las hubo a San Benito de Palermo y el mismo Señor de los Milagros la cofradía del Señor de los Milagros está muy ligada a esa hermandad de los negros es por la influencia sevillana en Lima el mundo de las cofradías limeños tiene mucha influencia en Sevilla y estas veces que tiene uno como una epifanía que estás en Lima con perdón de la expresión dices coño te trasladaste a Sevilla por un momento y la verdad que para mí fue una epifanía el ver las procesiones de San Martín de Porres tú vas a la capilla de Los Ángeles hay que decir que la hermandad de los negros de Sevilla sus titulares son el Cristo de la Fundación que es un Cristo fíjate de principios del 17 lo hizo el maestro Campo y tiene una es una hechura muy ascética no es digamos lo que podemos entender a lo mejor como una imagen muy exuberante una imagen muy ascética de un Cristo ya crucificado muerto está la Virgen de Los Ángeles que evoca el carisma franciscano siempre el poverello con los más humildes de hecho la vela de agosto de la hermandad de los negros tiene que ver con este culto franciscano la Virgen de Los Ángeles y luego San Benito de Palermo un santo chisiliano de origen africano que tiene mucho predicamento en el continente americano y en Sevilla precisamente a través de la hermandad de los negros también asimismo en el mundo luso brasileño existen cofradías de negro y yo recomiendo es una página que ya no está activa como te dije la página África Oculta donde hay mucha o había por lo menos mucha información muy buena además del protagonismo africano sobre todo de los reinos cristianos de Nubia de Etiopía y como muchos frailes portugueses y brasileños se acogen a este carisma para fundar también cofradías de negros muchas dedicadas a Santa Eugenia y a esas importantes figuras del cristianismo etíope y hay que decir que muchos misioneros que fueron al Brasil no solo eran portugueses también eran españoles eran españoles entre los misioneros en el Brasil te aseguro que algún misionero andaluz o del sur de España habrá llevado esta idea al Brasil estoy seguro es que ten en cuenta que Portugal muchas veces eso de hacer historia de España obviando a Portugal y viceversa siempre vamos a andar cojo a eso es nuestra eterna asignatura pendiente porque finalmente como decía el historiador Joaquín Pedro de Oliveira Martín somos la misma gente y la misma tierra hijos de la misma península y los territorios adyacentes tanto hay muchísimas cosas que compartimos y esta figura de las cofradías de negros que hoy en día son tan importantes en el Perú tan importantes en el Perú como en Sevilla como te digo uno si es verdad que en Sevilla se tiende digamos más a una figura de una hermandad centralizada mientras que en el Perú Lima y alrededores más la figura como de pequeñas cofradías hay una cofradía de San Martín de Porres a lo mejor en Lima otra en el Callao otras en la Sierra mientras que en Sevilla se tienda que todo concluya bajo la misma bajo la misma hermandad y como digo a mí lo que me asombra es el protagonismo que tuvieron en una ciudad tan importante como Sevilla el por ejemplo el caso es muy curioso el de Salvador de la Cruz el caso del llamado negro de la casa onda perdón un lustre hermano de esta hermandad de los morenos que se destacó también en su celo y en su defensa y a principios del siglo XVIII pidió por y para la hermandad incluso llegando a ser elegido alcalde o sea date cuenta tenemos en Sevilla la figura de un conde negro que tiene una pequeña jurisdicción y tenemos a gente que es hermano mayor de una hermandad con la importancia que ha tenido esto siempre en Sevilla que no es moco de pago y también a pesar de la agresividad anticatólica dialéctica de ciertos grupos políticos pues se ha sabido mantener sobre todo en este siglo XXI es algo muy importante y da testimonio de lo efectivo que es en mecanismos tangibles como lo que son la piedad y la solidaridad ¿no? Así es yo la verdad tuve la enorme suerte hago un inciso Emilio para hoy estoy con Boldan doble malta yo hoy te acompaño con una Guinness que en estos días fue el día de San Patricio si señor bueno salud o Boldan quieren patrocinarnos ¿estamos abiertos? abiertos 100% yo tuve la gran oportunidad de trabajar en la embajada de Brasil en Perú como profesor en el centro cultural y organizé un taller taller de historia que era sobre la influencia africana en la cultura brasileña tuve alumnos muy buenos mi alumna Giovanna Flores desde aquí le mando un saludo tengo entendido que su familia está muy ligada también a las compradillas de San Martín de Porres y también es un tema que hablé mucho con mi gran amigo Leo un gran músico brasileño profesor también al que desde aquí le mando un gran abrazo y voy a poner luego en su enlace porque tiene una página de su música que es excepcional y todos estos temas cuando los impartíamos en clase y demás la gente se sentía muy identificada incluso también tanto desde un punto de vista religioso como desde un punto de vista histórico secular por así decirlo porque a día de hoy se está reivindicando bastante que el flamenco tiene una parte afro importante en esas continuas idas y vueltas y la verdad que fue una experiencia muy gratificante esa aula que tuvimos sobre las raíces africanas de la cultura brasileña donde pudimos hablar de dónde nace eso y esa continuidad y vuelta entre la península ibérica y el nuevo mundo y la hispanidad es eso una mezcla de cultura donde se enriquece de todas partes de lo que fue el antiguo imperio hispánico no no solamente de África también está el aporte indígena americano ya de por sí la península ibérica también es un centro de mestizaje de pueblos de distintas partes del mundo romanos visigodos etcétera y la hispanidad es eso que nos lleva a esta mezcla de razas y que nos sentimos todos identificados a ciertas condiciones históricas religiosas sin importar la raza que eso habla eso habla muy bien de los países hispánicos a diferencia de otras culturas como no solo puede ser la anglosajona puede ser también los pueblos del este de Europa o inclusive el continente asiático no claro finalmente racismo siempre ha existido y en todas partes pero lo que debemos reivindicar fue precisamente que en nuestras culturas tuvimos esos mecanismos de integración y que no solo hubo negros esclavos sino que hubo negros conquistadores como Juan Garrido como Miguel Ruiz que hubo negros regidores de cabildos regidores de cabildos la historia del negro Juan Latino el gran profesor de Granada o las mismas historias estas que estamos contando de la copradía de negros con esos hermanos tan ilustres que fueron famosos en la ciudad y que ostentaron cargos e importancia religiosa y social entonces finalmente la figura de las copradías de negros en el mundo hispánico me parece un tema fascinante que tuvo un gran acicate un gran aliciente que tuvo una importancia y que habla de toda una psique una psicología y esto lo digo porque muchas veces se nos achacan los males de medio mundo a los españoles a los hispanos y hay que recordar que buena parte del sector tú me pasaste una noticia muy llamativa ¿no? un estadounidense diciendo que el problema en la frontera méxico-americana o méxico-estadounidense mejor dicho es culpa de España ¿no? así es y eso lo dice también los británicos de la inmigración asiática o de la india y eso lo dice Tucker Carlson que es un periodista conservador no es precisamente un chavista para muchos casos tú sabes que la derecha todavía pego a la izquierda y así van las cosas pero en fin obviando este tema a Tucker Carlson podríamos recordarle que buena parte del territorio de los actuales Estados Unidos donde la lengua española llegó en el siglo XVI para quedarse por más que le moleste pues fue informado por españoles europeos españoles criollos negros, indios y mestizos que todos juntos fueron poblando fueron fortificando y fueron pacificando aquellos territorios con muchísimos indígenas aliados porque a principios del siglo XIX los territorios que fueron españoles en California en Texas había una población indígena abundante que luego luego desapareció y ahora este periodista y que le costó que a los anglosajanos hacerlas desaparecer porque no se consiguieron indígenas salvajes como a lo mejor ellos se consiguieron en el este que ya eran indígenas que sabían de agricultura de arte etcétera gracias a estas misiones españolas que habían por ejemplo en California o en Texas bueno a Tucker Carlson también le podríamos recordar que después de la segunda guerra mundial en Estados Unidos los negros seguían segregados existía la vergonzosa idea y práctica de que si un negro veía un blanco de pie le tenía que ceder el asiento bueno pues desde finales del siglo XIV en el mundo hispánico tenemos mecanismos mucho más efectivos de integración que por favor asuma sus problemas y que no pretenda echar balones fuera con estupideces porque en fin ya está bien ya está bien y tenemos datos constantes y sonantes de mecanismos de integración y de solidaridad que siguen existiendo en el mundo hispánico a pesar de los pesajes yo siempre recuerdo antes de hacer este vídeo Emilio aquella fecha que estuvimos que era cerca del Corpus fue cuando se tuvo lugar la coronación de la Virgen de Los Ángeles y buena parte de Sevilla estaba lleno de motivos de la hermandad de los negros no sé si imagino que te acuerdas si claro creo que me acuerdo me acuerdo también que paseamos por Triana y estuvimos viendo todo esto también otro otro viaje que hice a Sevilla que también era Semana Santa justamente y había una procesión creo no sé si me acuerdo que estaba la ciudad de fiesta en fin como colofón la hermandad de los negros tiene cerca muy cerca de su capilla a Antonio Machín que fue uno de sus ilustres hermanos este gran cantante cubano que se arrincó en Sevilla con sus maracas y la verdad habla de un testimonio que es una historia entrañable y justamente reivindicada ahora se está haciendo una película documental sobre los negros vamos a poner su enlace para todo aquel que quiera colaborar me lo comunicó Felipe Guerra hace tiempo yo en fin con todos mis contactos de Hispana América pues intentado para todo el que quiera contribuir justamente por eso no es solo una historia de Sevilla sino que es una historia que va desde México hasta el Perú y es una historia como siempre decimos que compartimos todo esto no es una historia solo de la España peninsular sino una historia que nos concierne a todos y en base a esa visión de nuestra comunidad de nuestra COINES extendida por millones de personas pues tú y yo intentamos hacer esta estos pequeños aportes ¿no? en la medida de nuestras posibilidades y la cocavía de los negros que ojalá salga bien el proyecto de película documental y ojalá se le siga dando bombo y platillo porque lo merece el jueves santo cuando pase todo esto de la pandemia que nos tiene ya harto dicho en andaluz harto pues que el jueves santo se acerquen a Sevilla a ver a Cristo de la fundación y a la Virgen de Los Ángeles y ese hábito azul y blanco de los negritos que de verdad merece la pena en todos los santos si así es tratemos de rescatar nuestras costumbres no solo por el tema religioso porque hay mucha gente que pertenece a estas cofradías y no son gente religiosa y lo hacen también por costumbres ¿no? es parte de esa yo soy un poco crítico yo tengo una visión crítica sobre eso pero bueno tienes razón si o sea para lo mejor el que no cree las religiones lo puede hacer por costumbres y por historia ¿no? son cosas que hacían nuestros antepasados y seguir avanzando en esto y no dejar olvidar todas estas lindas costumbres de procesiones sobre todo en Sevilla que en Sevilla se ha hecho un trabajo de conservación increíble con todos estos procesos religiosos es una ciudad que conserva muy bien sus raíces y de aquí desde Madrid pues lo reconozco que es así y date cuenta Emilio además todo lo que va ligado a los pequeños oficios artísticos de orfebrería de platería de joyería es que es toda toda una cultura la acerería que todavía existe ¿no? yo Emilio mi pana si tú me lo permites para cerrar este vídeo yo quería recitar un poema que escribí a la capilla de los ángeles para ir cerrando este vídeo a ver qué tal sale vamos al lío mira se titula capilla de los ángeles capilla de los ángeles templo de los morenos homónima virgen señor de la fundación san benito de palermo en tu sacro recinto san martín de porre se hace tan sevillano como limeño no falta a sí mismo la virgen de guadalupe de méxico y cerca Antonio Machín reza y canta tu iconografía de angelitos negros bendita sea tu presencia en la calle Recaredo bendito sea agosto para hallar tu jubileo y bendito el jueves santo de tu cofrade de reloj capilla de los ángeles siempre a ti volveremos oles y tú sabes que otra cosa importante que van a ver en la capilla de los ángeles es que hay angelitos negros la famosa canción de Antonio Machín pintor de santos de alcoba pinta unos angelitos bueno pues en esa capilla van a ver en Venezuela en Venezuela un poeta famoso que es Andrés Eloy Blanco también tiene una poesía de pinta de angelitos negros claro pues los hay pues ya están están pintados en la capilla de los ángeles de Sevilla otra cosa más para ver si Tucker Carlson y otros tantos de derecha a izquierda lo que quiera a ver si entran en razón aunque está difícil bueno de verdad encantado con tu invitación Antonio espero que les haya servido a nuestro público como un grano de arena para investigar sobre este fascinante mundo de las coferadías de negritos que nos lleva a fechas incluso anteriores al descubrimiento de América y que aún hoy en día se mantiene en muchos puntos no solo de España sino del mundo hispano muchísimas gracias mi pana nos vemos la semana que viene feliz semana muchas gracias a todos sobre todo los nuevos suscriptores los nuevos me gusta no olviden suscribirse y darle me gusta a Venezuela Colonial en YouTube Capitanía General de Venezuela en Facebook están muy activos también Venezuela Colonial en Instagram y al canal de Antonio Moreno Ruiz y en Facebook Antonio Moreno Ruiz escribir no dejen de suscribirse que tiene también buena poesía lo acabas de demostrar muchas gracias ahí estamos ahí estamos pana un fuerte abrazo hasta la próxima un fuerte abrazo hasta Sevilla Antonio hasta luego un fuerte abrazo Gracias.